A ninguna quiero De nuevo rompiendo la consola, pero Mirándome, agregatando en esa luz, cántome Que ya no va más Otros cachos a la cara, sacándome Tú los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A mí no me puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, llévate a tu camino Perdida tu pecado, no digas que no estoy conmigo Vete en el puño loco buscándote, no estoy conmigo De nuevo rompiendo el cielo, que cada día estás perdido Y yo se quedó cariño, pero me fueron Por lo que te compraron, me compraron arriba Hicimos dos a noches, con el animal Y me esperé que todo me cura, cuando te moré Ninguna conmigo me droga Solo me deja, aquí también estás hogar Quéreme, que me mire la flor Es una cosa robada Te pido porfa no te vayas, que ve que me muero Pensé que es aquí, que yo quiero ir a la rebe Me pide la calle y la noche, como una dama Para que visite el calma Quiero que, que es lo que Me la paso aún con el pelo caja Esta vida me la dejé Pensando en ti me pasé de copa La beso en el ring conmigo, no doy cajillo Timba, timba y ella turquecinto Aunque fallo, cuando te abarro me cinto Tu te llevo, ahora te voy a estar me cinto Te pido porfa no te vayas, que ve que me muero Por lo que te pate los días, que ve que me muero Te pido porfa no te vayas Ten, no te vayas Niño le recomendamos que lo escuchemos No lo practiquen en sus hogares, no les va a salir